Soy de una tierra hermosa de América del Sur En mezcla gaucha de indio con español De piel y voz morochas vi en mi guitarra Que al mundo van las coplas y me fui yo Con un rumor de nido volaban tras de mi Aquellos pañuelitos en la estación Pero soy peregrino y a mi nostalgia Le canto así en la oreja del corazón Vamos a la distancia sí Que soy el trovador Si la distancia llama yo jamás Veré ponerse el sol Vamos a la distancia ya Y si nos llegó amor Vos le darás mi alma De argentino y de canto Mi casa es donde canto Porque aprendí a escuchar La voz de Dios que afina En cualquier lugar Ecos que hay en las plazas Y en las cocinas Al borde de una cuna Y atrás del mar Si en esta andanza Si en esta andanza un día Me espera la vejez Ya mi niñez le hará La segunda voz Y al fin Con dos gargantas A mi agonía Le cantaré Le cantaré La oreja del corazón Vamos a la distancia sí Que soy el trovador Si la distancia llama Yo jamás Veré ponerse el sol Vamos a la distancia Vamos a la distancia ya Y si no llego amor Por le darás Mi alma De argentino Y de cantor